Por unos cuidados más justos es el lema que el próximo 4 de febrero distinguirá la celebración por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. La fecha surge por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud con el propósito de minimizar la carga e impacto de la enfermedad en pacientes y familiares. En Cuba, Cienfuegos será este año la sede nacional de las actividades durante la jornada de concienciación sobre ese padecimiento en el ORBE. A partir del día 31 de enero en la Federación Municipal, en la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia, vamos a estar ahí un grupo de médicos, estomatólogos, dermatólogos y doctoras de la atención primaria para el pesquizaje a población sana y población de riesgo de cáncer bucal, de cáncer de piel. Tendremos ahí el grupo provincial de dermatología para la identificación precoz y oportuna de cualquier lesión que la población tenga en la piel. En cada municipio se realizarán actividades científicas y de pesquisas activas para la detección precoz del cáncer. Cienfuegos, Cumanayagua y Cruces son los territorios que mayor incidencia tienen en esas estadísticas de la provincia, siendo la afección de pulmón la que más muertes registra. Y mama, colon y próstata también aportan un número determinado de muertes. La provincia reduce en sus cifras al cierre estadístico la mortalidad prematura, pero incrementa la mortalidad general. Es decir, que tenemos que seguir trabajando en función de identificar precozmente cuáles son los factores de riesgo que ya tiene la población, atenuarlos o evitar a través de la prevención, en el caso del tabaquismo, que hoy tenemos un gran número de personas que están fumando y el pulmón es la principal causa de mortalidad. Y por ahí están las líneas de trabajo. En el Parque Villuendas se desarrollará un festival intersectorial y a la par el acto que a nivel de país mostrará la lucha contra el alarmante padecimiento. Aquí estarían en paralelo un taller territorial con alcance nacional, auspiciado por la Sociedad Científica de Oncología del Hospital Gustavo Aldereguilla y la Dirección Provincial de Salud. Esto se desarrollará de forma virtual del 31 al 2. Nos acompañarán oncólogos y profesores de Havana, de INOR y acá en el Hospital Celestino Hernández, que es nuestro centro de referencia del territorio. También nos acompañarán oncólogos de la provincia de Santi Espíritu. Interactuaremos dentro de las temáticas que está prevista para presentar en el taller virtual. Son las líneas y protocolos de tratamiento de las principales localizaciones, pulmón, próstata, colon, mamas, vías urinarias, CERVI. Y en el taller presencial, que serían a partir del día 3 y durante todo el día 4, se tratarían además otros temas relacionados con la oncopediatría, el Programa Nacional de Control del Cáncer, también cáncer y COVID, inmunoterapia, tratamiento de cáncer de forma general con todos los avances en la tecnología, llámese medicina nuclear, llámese todo lo que es medios diagnósticos por imágenes, anatomía patológica. Retos que ya asume Cienfuegos para unirse al reclamo por la prevención del cáncer y el respaldo a quienes lo padecen. Mayel Indersol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.